¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprieto y estamos en una nueva noticia, en una nueva historia Pokémon, Pokémon GO! Y es que, atentos todos, las autoridades japonesas han advertido del peligro de acercarse a las plantas nucleares hacia las que está guiando Pokémon GO a algunos jugadores. Y es que Pokémon GO estaría guiando a los jugadores japoneses hacia Fukushima. Ya sabéis lo que ocurrió allí. La verdad es que las autoridades japonesas han pedido máxima cautela a los usuarios de Pokémon GO al percatarse de que la zona, sobre todo de las centrales nucleares de Fukushima, que sufrieron una fusión como consecuencia del maremoto de hace unos años, registra actividad de monstruos de bolsillo de Pokémon. Por lo que los jugadores podrían acabar dentro de esa zona radioactiva sin percatarse. Desde Niantic han señalado que toda la zona de Fukushima debe ser excluyente de tener Pokémon en su interior debido al peligro mortal que entraña. Es por ello que ya se han apresurado en ponerse manos a la obra para evitar que el videojuego genere criaturas en toda la zona de la ciudad japonesa para evitar males mayores. Una historia Pokémon que la verdad es que pone los pelos de punta porque imaginaos el tema, la situación, ¿no? Meteros ahí, pues no, no mola, no mola nada. Pero está ocurriendo, ¿no? La verdad es que, bueno, sus creadores, Niantic, crearon este juego con esa intención, ¿no? De explorar el mundo real y, bueno, hay que tener cuidado con los lugares a los que podemos acabar llegando, sinceramente. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Manita arriba, comparte la información y nos vemos en la siguiente. Chao.